Laura Riera, condenada a nueve años de cárcel por su colaboración con ETA, ha salido a primeras horas de la mañana de la prisión Cambrian Suno en Barcelona. Riera fue detenida en 2001 y condenada en 2004 por la Audiencia Nacional por aprovechar su trabajo en el Ayuntamiento de Terrassa para facilitar al Comando Barcelona el número de matrículas de coches de sus supuestos objetivos. Para esta tarde, plataformas alternativas mantienen el acto convocado en homenaje a Riera y que fue prohibido ayer por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. El magistrado considera que la celebración del acto supondría una exaltación de su currículum delictivo y justifica que con su prohibición pretende evitar que se cometan hechos que entrañen enaltecimiento del terrorismo. Por su parte, el Departamento de Interior de la Generalitat ha asegurado que hará cumplir la orden dictada por la Audiencia Nacional. ¡Gracias!